5. La reina Leticia ha apostado, y ganado, por un outfit basado en un elegante traje de su color favorito para presidir los premios Cerecedo. Ahora sí, después de verse obligados a posponer la celebración del premio de periodismo Francisco Cerecedo por la investidura de Pedro Sánchez, los reyes Felipe, 55 años, y Leticia, 51 años, no han tardado en encontrar un nuevo hueco en su apretada agenda para presidir estos galardones tan especiales para la reina, por lo que supone para ella reencontrarse con algunos de sus antiguos compañeros de profesión. Alrededor de las 20,00 horas, los reyes hacían su aparición a las puertas del icónico Hotel Westin Palace de Madrid envueltos en una gran expectación. Como es habitual en este tipo de citas, los focos se han centrado de inmediato en Doña Leticia que no defraudaba con su elección estilística, y es para estos premios suele sorprender con prendas más arriesgadas y en tendencia. Es imposible olvidar la capa de flecos que estrenó en 2021, la minifalda de 2017 o el falso bob que nos dejó con la boca abierta en 2010. Para hoy, Doña Leticia ha apostado por un un estilismo total white, conformado por un elegante traje de la firma Hugo Boss. Una decisión inesperada, ya que el color que solía predominar en sus apariciones en estos premios era el color negro. Aún así, tampoco es de extrañar, ya que la reina recurre a su color favorito en numerosas ocasiones. El traje en cuestión elegido por la madre de Leonor está conformado por unos pantalones de tiro recto y una americana con hombreras y botones forrados. Debajo de ellas, podemos ver un top de estilo lencero con escote de encaje. No es la primera vez que Leticia usa esta prenda. En mayo de este año, la vimos lucirlo en una cena con el presidente de Croacia durante su visita oficial. Como siempre, los accesorios han jugado un papel clave en el conjunto de su estilismo. Para estos premios, la esposa de Felipe VI ha escogido complementos en dorado, como el Club Chalice de la marca Magritte, uno de sus favoritos, ya que se lo hemos visto usar en diversas ocasiones. La más reciente en el 25 aniversario del diario La Razón. Parece que la monarca ha querido apostar por esa marca hoy, ya que ha calzado unos sling.